Lo puedo invitar a Lugano, lo puedo invitar a las inmediaciones de la cancha de Boca, y podemos recorrer cientos de viviendas que se realizaron. Ahora, yo estuve presente en la reunión con los organismos de derechos humanos, el secretario, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia. Nosotros, y en mi caso yo no soy vocero del Poder Judicial, nosotros somos el gobierno ejecutivo, el gobierno ejecutivo nacional, federal, no el gobierno provincial de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, lo que haga la justicia, nosotros tenemos que velar para que todos los derechos y las garantías y los derechos humanos de Milagro Sala sean respetados. ¿De qué de eso se trata? El ministro Garabano se comprometió con todos los organismos de derechos humanos, que el ministerio estaba haciendo un seguimiento de Milagro Sala, pero no se puede olvidar que Milagro Sala pasó por un juez provincial, por un juez de garantías y por un juez federal que ratificó todos los procesos de la detención de Milagro Sala. Entonces, así nos informó nosotros el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Garabano. Entonces, nosotros no podemos, y creo que me conocés Gato, yo no voy a meterme en un proceso judicial porque somos respetuosos de la división de poderes. Ahora, me parece si la utilización política quiere decir que el presidente tiene un preso político cuando el periodismo y también los compañeros de la política con los cuales se habla en privado también saben que no es así porque nunca fue la intención del presidente tener un preso político. Yo cuando le pude preguntar a Macri esto en Davos, Peter, la respuesta que me da, que además interrumpió el diálogo que estábamos teniendo por eso, fue algo así como suponer que Milagro Sala había hecho algo malo. Dijo, no lo podés comparar a Milagro Sala con Leopoldo López porque Leopoldo López no hizo nada malo. Bueno, porque hay un prejuzgamiento, digamos, una idea, una presunción de que Milagro Sala sí hizo algo. A ver, sobre hechos políticos y sobre hechos sociales todos podemos tener un análisis de la realidad, de ahí acusar a una persona es distinto. Pero está presa. Ahora, el presidente... Pero está presa, ese es el detalle no menor. Y el presidente de la Nación, con la información judicial y con su ministro de Justicia, deja actuar a la justicia libremente. Ahora, yo no escuché en ningún momento al presidente de la Nación pedir que Milagro Sala sea detenida. Hay que ir a reclamar a la justicia de Jujuy. A ver, Edgardo de Petri que ha estado en el primer momento allá y ustedes sí consideran que es una presa política. Estuvimos con... nos recibieron Morales a nosotros. Y la verdad que Milagro Sala, primero, está acusada de instigar a la violencia, de ocupar un espacio público, eso no está penado por la legislación, con lo cual se inventa eso y la mete en rezo a Milagro. Y está claro que es una disputa política de Morales que quiere destruir a Tupac Amaru en términos de organización social. La Tupac, una de las organizaciones sociales más importantes de la Argentina. Y hay una campaña contra el kirchnerismo en general. O sea, se quiere plantear la demonización de los movimientos sociales del kirchnerismo, como el que ha hecho todos los males de la República, y se justifica en eso un programa de ajuste tremendo, porque se habla de los 29 millones de la Tupac, ahora no se habla de los 100.000 millones de pesos que el gobierno de Macri le transfira a los sectores exportadores con la devaluación de la moneda nacional y la rebaja a la retención de la soja. Ahora, solamente a 7 empresas, a 7 empresas, Cargill, Bunge, Grobo Copatel, Molinos, General Deza, 7 empresas se quedaron con 22.000 millones de pesos producto de la baja retención y la devaluación. A las mineras le transfirieron 3.300 millones de pesos por rebaja a la retención. Entonces, mientras demonizamos la Tupac, mientras hacemos la campaña de la corrupción, mientras decimos que el kirchnerismo es el responsable de todos los males, aplicamos un violentísimo plan de ajuste que pone en riesgo lo construido durante muchos años. Porque, la verdad que, ¿por qué Clarín hace lo que hace? Porque Clarín gobierna. Porque Clarín está en el gobierno. Porque le dieron el negocio de Nestel. Yo pregunto, fútbol para todos, la privatización del fútbol para todos, en los canales privados. Clarín puso 45 millones de pesos junto con los demás canales. Van a recaudar, van a ponerle al Estado 180 millones de pesos. ¿Saben cuánto recupera Clarín los 45 millones de pesos? Con 5 minutos de un partido de fútbol, Clarín recupera el 10% de lo total que invierte. Entonces, es lógico que Clarín gobierna porque la cadena de Cristina, que podemos estar en contra o a favor, la cadena de Cristina del Estado, ahora es reemplazada por la cadena privada de medios. Por Clarín, por Telefe, por los periodistas independientes, la Nata, el EUCO, todos los periodistas estrellas. Entonces, hoy, esa cadena la transformaron en la cadena privada que acompaña la decisión. Porque son parte del negocio. Son parte del negocio escandaloso que hoy vive la Argentina. Este es el gobierno de los grupos económicos y del poder económico. No es solo Macri que gobierna. Acá cambió la cosa. Llegó Macri al poder con Macri. Hizo muy buena campaña. Cambiemos con el GEN. Es cierto que las concesiones a Clarín son escandalosas. Pero ¿sabe qué pasa, Eduardo? Ganaron las elecciones. Estoy de acuerdo. Y si yo estoy totalmente... No es el gobierno del poder económico. Es el gobierno de la mayoría. Es el gobierno de la mayoría, pero que hoy en el poder... Escuchame, el 40% de los funcionarios vienen de las corporaciones económicas. Yo con puto no tengo problemas. Ahora, Aranguren. Aranguren, yo pregunto. A mí me quieren. Aranguren. No, no son parte del gánico de los grupos. ¿Pero puedo decir algo, diputado? Termino. Aranguren, laburó 45 años para GEL, muchacho. Defendiendo los intereses de una petrolera inglesa y una petrolera arandesa. Siempre en contra del Estado. Tratando de maximizar negocios de GEL. ¿Y qué va a hacer ahora como ministro? ¿Va a defender los intereses nacionales? ¿Va a defender los intereses de las empresas? ¿Para empezar? Me parece... Pero para terminar. Entonces, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. ¿De qué pasa ahora que hoy, cuidado, que está pasando en la Argentina? Pero sí sabemos. Si la devablación y el posalario. Si la apertura de la economía va a generar crisis en la industria. Ustedes saben bien. La industria del juguete, la industria del... Sí sabemos que las medidas... Ahora nos metemos con ese tema, Eduardo. ...van en contra del interés del pueblo. Por eso, perdóname. Sí. Por eso demonizan a la Tupá. Por eso meten preso a Milagro Salas. ¿Sabes por qué? Porque de fondo, la que quieren preso es a Cristina Kirchner. No, no es que este es un ensayo para otros que gobiernan como un sector de la justicia, que rapidito inventan causas, ¿no? Y cubiertas por el sector mediático, inventan causas para mandar presos a los protagonistas fundamentales del kirchnerismo. A ver, Pito. Por cierto, bueno, pensar una falta de respeto del diputado en que a un gobierno... Nosotros cumplimos el mandato de Cristina, nos pidió que armáramos un partido, nos presentáramos a elecciones y si la ganábamos éramos un gobierno democrático. Lo hicimos. Entonces decir que gobierna los medios de comunicación es una falta de respeto para un gobierno democrático. Segundo, aclarar que todas estas confuadulaciones que habla el diputado y esta campaña del miedo que la quieren continuar ahora son totalmente falsas y no nos vamos a hacer para nada responsables. Porque acá hay un poder judicial en la provincia de Jujuy que actuó con independencia federal, porque en nuestro país, en nuestra constitución así lo dice, y que el gobierno que encabeza Mauricio Macri... Perdón, perdón, perdón. Una sola cosita. No, 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 no. Yo te quiero aclarar algo. Una sola cosita. No, un minuto. Un segundito. Bueno, después te conté. Mauricio Macri en ningún momento pidió él personalmente detener a Milagro Sala. Entonces, me parece que lo que están haciendo es continuar con una campaña de miedo. Me parece que le faltan al respeto a un gobierno democrático a dos meses de haber asumido. Y también, cuando uno habla, cuando se terminan y se apagan las cámaras de televisión y uno habla con los compañeros de la política, porque tengo compañeros en el kinerismo, en la cámpora, este sábado compartí un largo tiempo con mis amigos de la cámpora, ellos mismos te admiten que la devaluación del dólar no ha sido tan severa como los medios afines al gobierno de Cristina Kirchner hacían de futuro. Y Daniel Scioli, con su equipo económico, también iban a generar una devaluación porque había un dólar paralelo que solamente lo tenían Argentina y Venezuela y que no era una realidad sobre la que vivían los argentinos. Entonces, me parece que a dos meses de haber asumido un gobierno, querer acusarlo, la verdad es que hasta causa, no sé si es una tragedia o si es una comedia, escuchar ahora el kinerismo, hablar de inflación, cuando en los últimos cinco años lo único que hicieron fue con un 30% de inflación, arruinar los salarios de todos los trabajadores. Me parece que deberían tener un poco más de respeto, organizar al peronismo, que lo tienen bastante desorganizado, porque ni siquiera pudieron durar un mes unidos en el Congreso. Será que las diferencias eran bastante grandes en criterio de gobernabilidad. Un poco de humildad me parece. Sobre la justicia, perdón Coco, Morales cuando asumió, el primer proyecto de ley, o uno de los primeros que manda es ampliar el número del Tribunal Superior de Justicia y Jujuy, que estaba en cinco miembros, fíjate qué republicanos que son, lo llevó a nueve. Pero eso no es solamente quien lo lleva a nueve para tener su mayoría. Dos diputados provinciales que votaron la ley y ampliación del Tribunal Superior de Justicia, renunciaron ese mismo día y asumieron en el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Mirá, si eso no es persecución y si eso no es control del poder ejecutivo sobre la justicia, ¿de qué estamos hablando? A ver, Alejandro, ya te vamos despidiendo y te agradecemos la presencia de la noche acá, ¿eh? Bueno, un gobierno democrático, un gobierno democrático, no tiene presos políticos, no persigue a la gente por tener la remera de la Tupac y la mete presa por averiguación de antecedentes, no tiene al 50% de una organización social imputada por cualquier cosa. Al señor Gerardo Morales lo eligieron para ser gobernador, no para ser un monarca. Y yo también me acuerdo con vos, Alejandro. Bueno, a mí me hace perfecto que la Tupac se manifieste y si quieren defender a Mirá Rosario lo tienen que hacer. En la plaza del gobierno de Jujuy o frente a la justicia jujeña, no quieran manchar al presidente de la nación con un proceso judicial de Jujuy. No sean golpistas, porque parecen destabilizadores. Fui yo a verlo a Marcos Peña, fui yo a verlo a Marcos Peña con Monseñor Lozano, fuimos con Monseñor Lozano a verlo a Marcos Peña y a Rogerio Frigerio y estuvimos una hora y media y no dicen nada. ¿Sabés qué hicieron cuando terminamos de reunirnos con él? Y decir, Frigerio dice, estoy preocupado, voy a hablar con Gerardo Morales. ¿Sabés lo que hizo a las 48 horas? Le mandó 500 millones de pesos a Gerardo Morales. Ese es el gesto del gobierno nacional, querido. Ese es el gesto del gobierno nacional. Y yo se lo interpretó como un gesto y bueno. Alejandro, ¿qué quiere que haga? Alejandro, la misma ayuda, vengo, estuve en Concordia hace pocos días, donde gobierna un intendente... Mil millones de pesos le mandaron ya a Gerardo Morales. También el gobernador de la provincia de Entre Ríos, agradecido, bastante ayuda financiera al gobierno nacional. Ahora, me parece perfecta la Tupac Amaru, se manifieste. Son las siete provincias que han recibido. No, me parece que era una presa política, que es justamente detenida. No, eso es falso, eso es falso, la ciudadanía lo sabe. ¿Cómo la ciudadanía lo sabe? ¿Qué sabe la ciudadanía? ¿Sabés por qué esta presa Miragrosala te explico? Sí, sí, pero... ¿Sabés por qué? Por unas personas que le hicieron lo siguiente. Escuchame, una persona que le hicieron lo siguiente. Mirá cómo fue. Fue así. Apareció un dirigente social que se fue de la CAMPE a la semana que empezó la CAMPE y se reunió con Gerardo Morales y a las 48 horas dice. Yo, yo, en San Pedro, firmé un convenio con el intendente. El intendente me dio la obra y me pagó la obra. Y ¿sabés qué pasó? Apareció una persona, un tercero, y me dijo, dame la plata, porque si no, ¿qué he hecho de las organizaciones sociales? Este señor, que además es concejal, Basualdo, concejal, se asustó tanto porque lo iban a echar de la red de organizaciones sociales, que es un conglomerado de organizaciones, que le dio la plata y dice que la plata se la dio a Miragrosala. ¿Sabés qué? Este tipo que tendría que estar investigado y tendría que estar juzgado porque no hizo las obras y porque recibió plata del municipio, es el denunciante. Y Miragrosala, que no firmó convenio, ni hizo nada, está presa. Por eso está presa Miragrosala, querido. ¿Le puedo responder? Entonces, esa es la justicia que tiene en Jujuy. Así es. La respuesta es simple. La respuesta es que hay un sistema judicial en la provincia de Jujuy que se pone a manifestar cuantas veces quiera, Tupac Amaru, porque así lo permite nuestra constitución. Bueno, ahora, la verdad que me gustaría que la organización social, la Tupac Amaru, me explique cómo se hace para conseguir un 580 o una tuarega en dos minutos. Porque la verdad que yo vengo pagando la cuota de mi auto hace dos años y medio y todavía no lo puedo sacar. Y se ve a una organización social subiendo millones de pesos en una de las camionetas más caras que hay en el mercado. Y la otra cosa, yo también trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace cinco años. Está diciendo cualquier cosa. No, y es muy grave que ustedes paguen sueldos. Dejáme terminar, yo te escuché, Alejandro. Dejáme terminar, yo te escuché. La verdad que por lo menos podrían transparentar un poco mejor la forma de pago de salarios a la gente de las cooperativas. Porque la verdad, llevarse 25 millones de pesos de un banco, llevarlos a un local partidario y entregar la plata, ¿por qué no lo bancarizaron y lo hicieron más transparente? Por lo menos es sospechoso que la justicia investigue. La verdad es que nosotros no le entregamos en el gobierno 25 millones de una camioneta y se lo damos a las cooperativas. Una cooperativa no es para hacer política pública para pobres. Una cooperativa es para hacer política pública. Eso está en la duda. Alejandro, eso está bastante en la duda. Y lo vemos en todos los organismos del Estado. Lo vemos en todos los organismos del Estado. El kirchnerismo, el kirchnerismo, ¿sabes qué es una falta de respeto a la gente que no tiene plata? ¿Sabes por qué la gente que es pobre? Porque en los últimos 10 años, el kirchnerismo no pudo lograr mover la pobreza estructural. Una falta de respeto. Una falta de respeto a la gente que es pobre. Arriba de libertad. Le falta recorrer un poco más la pobreza del país. Así que genera más empleo que muchos de ustedes. El kirchnerismo no logró modificar la pobreza estructural del país. ¿Cómo que no? No, no. Somos el segundo empleador de la provincia, querido. No, es mentira. Esa gente era desocupada. Y ahora tiene trabajo y por qué se venda. ¿Cómo que no? No pudieron frenar el narcotráfico. No pudieron hacer flotas, no pudieron levantar las economías regionales. Y hace cuatro años no generan trabajo. Hagan un poco de autocrítica. La gente les dijo basta. La gente les dijo basta. Eso te molesta. Que los pobres tengan agua. No, lo que molesta es que sean tan irrespetuosos con el gobierno democrático. Y que vayan a lo mismo lugar donde va vos. Eso te molesta vos. Están irrespetuosos. Eso te molesta vos. Hablan de una organización social que se mueve a las camionetas más caras del país y consiguen 580. Que los pobres tengan agua, tengan agua y vayan a lo mismo lugar que vas a vos. Un 580, un 580, un 580, un 580, un 580. Explíquenos la fórmula. Sí. Explíquenos la fórmula. No lo pueden decir. Una tuareg. Ponete a laburar, ponete a laburar en una obra, esa es la fórmula. Y te compras una tuareg. Ponete a laburar. Listo, me voy mañana a trabajar a Tupac Amaro. ¿Cuál tuareg viste? ¿Cuál tuareg viste? No, es una falta de respeto. ¿Cuál tuareg viste? Es una falta de respeto. ¿Dónde está la tuareg? La verdad que es bastante sospechoso. Yo lo que digo es, por lo menos a Tupac Amaro podría transparentar la forma en que maneja los recursos del Estado que son nuestros. No de las Tupac Amaro y de todas las polanillas. ¿Por qué los tiene denunciado por las 5 millones y paga de menos caer los sueldos de trabajar en una cooperativa? Por esto que te acabo de decir, porque hay 8 dirigentes que eran de las redes de organizaciones sociales, que se fueron de la CAMPE con Gerardo Morales, que denuncian lo que yo te acabo de decir. ¿Qué dicen? Que un tercero les pidió la presa. Ahora, estos que vos trajiste hoy acá, estos documentos, los del Intendente de San Salvador de Juventud, ¿están presentados ante la Justicia? ¿Los aceptan o no los tienen en cuenta? Pero por supuesto, si la Justicia tiene que investigarlo. Lo que pasa es que la Justicia todavía no entró en la etapa de investigación. Todavía la Justicia no está investigando. Y la tiene a milagro detenida. Nosotros queremos que esa causa que iniciaron se investigue hasta el fondo. Ahí está el auto. Ahí está el auto, seguramente. Ahí está el auto que pide el rollo. ¿Eso es una toare? Sí. No, eso no es una toare. Sí. No es una toare. Sí. No entende nada de auto. No, sí. Tampoco entendemos que es un 580, ¿no? Además de política. Lo que pasa, no. Lo que pasa, así es como hablan ustedes, son bastante irrespetuosos, porque no podés argumentar. ¿Sabés que es irrespetuoso de tener una persona 40 días por nada? No, no, la Justicia no ha determinado. Eso es irrespetuoso. Andá y díselo al sistema judicial de la provincia de Jujuy. No intente manchar al Presidente de la Nación. Bastante estabilizadores resultados. Bastante poco democráticos. Andes internacionales. Pero ganamos las elecciones y la gente nos acompaña. No se despidió, no se despidió, no se despidió. Nosotros estamos muy seguros, el Presidente no se tiene que despedir, se tiene que despedir de la Justicia de Jujuy. ¿Cómo el Presidente no se tiene que despedir, que es una presa política argentina? Yo entiendo, yo entiendo que vos viniendo al quinerismo no entendés la división de poderes. Lo entiendo, yo entiendo. Que libera un preso político. Sí. Tu Presidente le puede decir a Venezuela que libera un preso político. Vos no sabés que hay presos, vos no sabés que hay presos políticos. Ustedes que defienden Venezuela. Yo tengo un activista de derechos humanos de 23 años detenido hace dos años sin ningún tipo de sentencia. Le dice a Maduro que libera un preso político, pero Gerardo Morales no se anima a decirle libera un preso político. No, Macri, sí. Mirate bien. Claro que Macri, sí. Ah, le dijo Gerardo Morales. ¿Usted sabe quién es Romil Mantilla? Le dijo Gerardo Morales. ¿Usted sabe quién es Romil Mantilla? Le dijo Gerardo Morales. ¿Sabe quién es Romil Mantilla? Es un preso de 22 años, un preso político por Maduro. Nunca escuchá a la Tupac Amaru hablar de los presos políticos de Maduro. Le dijo a Gerardo Morales que lo libere. ¿Le dijo a Gerardo Morales que lo libere? Somos respetuosos de la Justicia. Ah, pero no son respetuosos de Maduro. Pero discúlpame, la justicia tiene que actuar. Le dice a Maduro que lo libere un preso político y lo libere a Miragro Sala. La justicia tiene que actuar, Alejandro. No, la justicia tiene que actuar en la provincia. Son barros. Bueno, Edgardo, ¿para ustedes sostienen que Miragro Sala es una presa política? Pero por supuesto que es una presa política. La parte de esa, digamos, el que hace la operación y la encarcela a Miragro Sala es Morales. Para ser claro, es Morales, socio de Macri. Cuando le preguntan a Macri, Macri dice, bueno, un poco casi estar de acuerdo. Pero es una presa política. Pero aparte apunta a destruir una organización social. Y sobre todo, en la campaña de la corrupción, de que todo lo hecho por la Tupac Amaru, por los movimientos sociales, por el kirchnerismo, por toda la corrupción, el populismo, el estatismo, la participación popular, el protagonismo del pueblo, todo eso es visto en enclave en contra del gobierno de Macri. Que evidentemente, primero quiero que a Macri, yo quiero que a Macri le vaya bien. Si al pueblo le va bien, aclaro. Claro, yo quiero que a Macri le vaya bien, si al pueblo le va bien. Segundo, Macri ganó, está perfecto, nosotros somos oposición, le vamos a votar las leyes en el parlamento que creamos que están bien, las que no están bien, vamos a votar en contra. Es más, no tengo problema con el quórum, aviso, de paso, públicamente, no tengo problema con el quórum. Ahora, no nos pidan el tiempo que no hablemos o que no opinemos sobre la realidad política nacional. Y está claro, en los 60 primeros días de este gobierno, ¿a qué intereses representa? Está claro que representa a los intereses del capital más concentrado. ¿Por qué echaron a los pibes? Yo te pregunto a vos, que sos de la juventud, rebelde, democrático. ¿Por qué echaron a los pibes que investigan en el Banco Central los negociados escandalosos de los bancos de lavado de dinero? ¿Por qué echaron, por qué desarmaron en el Banco Central esa comisión que se dedicaba a investigar el lavado de las empresas privadas? Y lo echaron, echaron 50 pibes, lo echaron como perro, de la manera más brutal, porque ponen un policía en frente del banco con una lista y le dicen, vos entrá o vos no entrá. Eso no se vio nunca, Peter. Ni con Menem vimos eso. No, no, ni con Menem vimos eso. No, pero en diputado, cuando nosotros lo que decimos es... Si vos querés, entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué echaron a los pibes de fabricaciones militares de la misma manera que estaban trabajando en el tema de los ferrocarriles? ¿Sabes por qué lo echaron? Lo echaron porque, de fondo, la discusión sobre los despidos en el Estado, de fondo, lo que nos están diciendo es que el Estado no debe intervenir en la disputa del modelo económico, político, social y cultural. Que lo que debe definir el tipo de sociedad en este país debe ser el mercado, deben ser las empresas, debe ser el sector privado. Por eso la campaña contra la TUPAC va más allá de la TUPAC. Va contra todo el movimiento social y va contra el rol del Estado en el debate en esta comunidad. Me interesa lo que dice Peter al respecto, porque recién dijiste de laburantes, como qué, al respecto de la fabricación militares. Yo tengo amigos, ingenieros, que están despedidos, los trajimos acá. Para empezar, en mi caso yo nunca hablé de ñoquis porque no me interesa hablar de ñoquis o no ñoquis. Sí, lo que se tiene que hablar es que hubo un cambio de gobierno, y que un cambio de gobierno trae por sí mismo un cambio de equipos, técnicos, de equipos en los ministerios. Ahora, es cierto que el Estado creció con el quinerismo, creció en cantidad de gente contratada. Ahora, creció en cantidad de servicios, creció en capacidad de darle respuesta a los que más necesitaban. Desde nuestra visión, un rotundo no. Pero justamente en fabricaciones militares, ya que lo mencionaste... ...donde ya la justicia está investigando... Me parece un caso justamente en el que se expandió mucho a la misión de... Lo del Banco Central, yo te digo... Lo del Banco Central, yo te digo algo, pero para hablar respetuosamente. Porque si no, bueno, Alejandro, yo entiendo que la discusión, nos escuchemos. No, yo te escucho. Yo no me río de Alejandro, Alejandro, si se ríe de mí, voy a tratar de que no. Bueno, pero dejame terminar. Entonces, imagínate que en nuestra oficina, en nuestra subsecretaría de Estado, Gato, incluso nos dejaron ratas y murciélagos muertos en los placares, en los escritorios de los funcionarios. No pueden explicar un solo programa, no tienen ninguna sola explicación de cómo destinaron los fondos. Y hay convenios vergonzosos con universidades de la provincia de Buenos Aires, donde se destinaban fondos por más de 50 millones de pesos, y no pudimos recibir ni un solo informe de cómo se ejecutó esa plata. Parte de los despidos son despidos de gente que no podía justificar su empleo. Hay otra parte, déjame terminar, hay otra parte, incluso en el Senado, la presidenta Michetti está reviendo algunos despidos que se están revisando. Ahora, nosotros estamos convencidos que contratar más gente en el Estado para hacer política partidaria no significa llegarle a la gente. Porque nuestra subsecretaría de Estado era más un local de la cámpora que una subsecretaría para hacer políticas públicas para todos los jóvenes. Esperá, trasladamos a Verónica, que está siendo espectadora. Las voces de los varones están a full. Hoy anuncia... No, por eso no la queremos dejar. Hoy acaba de anunciar a Sindar, que suspende la producción entre el 18 y el 28 de marzo. Paraliza a Sindar la producción. Dice que es por un tiempo, pero es producto de la desaceleración económica en la Argentina. Sintomáticamente, el Centro de Industriales Siderúrgicos dio a conocer su cifra de producción de enero y dijo que cayó no solamente contra diciembre, un 10%, sino también contra enero del año pasado, en virtud de la baja en la demanda local de los productores de artículos para el hogar y demás. Pero el despido de a Sindar o los que frenan en el sector privado, van por carriles separados. Hoy, por ejemplo, la nota del día de vuelven los despidos, la dio la Unidad de Información Financiera. Un lugar que está pensado para perseguir el lavado de dinero, que tiene unas 220 personas trabajando, y de la cual hoy echaron a 50. Es el mismo lugar que inició juicios contra la HSBC y otros bancos por presunto lavado de dinero que se están tramitando en la justicia, y cuya nueva vicepresidenta viene de ser la oficial de cuentas de la HSBC. Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, y ahora se lo voy a preguntar a Verónica, que tiene mucho de esto en la matanza, dijo esto hoy. Algo que dijo, hay más compañeros casi en la calle que trabajando. Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Hay más compañeros casi en la calle que trabajando. Algo que, Mariano, vos venías desde hace ya varias semanas, tenías esta información. Sí, sí, estamos hablando de más de 60.000 empleados de la construcción de la UOCRA que están en este momento parados, esperando a ver que se reactive la obra pública. Verónica, hubo una buena noticia en la UOCRA ayer, que fue que se pagaron 2 millones de pesos de los 5 millones que adeuda la Nación por viviendas. O sea, por lo menos algo de dinero entró, es algo de dinero para, por lo menos, paliar la situación. Verónica, y esto en la matanza, principal distrito de Buenos Aires y de la Argentina. Se está viviendo este tema de, ayer, por ejemplo, Management and Fit, una consultora muy cercana al gobierno, como SIOP hace una semana, se habían enojado con SIOP, pero dijo, inflación, la preocupación por el despido, la principal preocupación de los argentinos en este momento. Bueno, primero decirles que la cuestión de los despidos es una cosa que tiene muy preocupado a todos los sectores. Miren, yo quiero dos cosas. Ustedes tuvieron el comercio empresario la semana pasada, en la matanza. Nosotros, todas las cuestiones de despidos del Estado que se están produciendo, lo vivimos hasta en la matanza, digo, los organismos nacionales y provinciales, sobre todo los nacionales, que van recibiendo telegramas y que nos van avisando, porque es lógico, nosotros trabajamos con ANSES, trabajamos con PAMI, trabajamos con todos los organismos, porque trabajamos con nuestra gente. Y esto se va sabiendo. Esto ha generado mucho desempleo y yo, quiero decir, el Estado creció en estos últimos años, porque no puedo dejar de decirlo, en la Argentina, porque también el Estado salió a trabajar muchísimo en función de la gente. Yo he vivido la matanza desde el año 99, que estuve, llegué con Alberto Balestrini, que era intendente y estuve en el área social hasta el 2005, época en que el Estado Nacional no ponía un peso de acompañamiento para absolutamente nada. Y saben cómo reactivamos a partir del 2003, yo no me voy a olvidar más de esto, porque en los matanceros no nos vamos a olvidar más de esto. Nosotros empezamos a reactivar, ¿qué era lo que faltaba? El trabajo. El trabajo es el generador del salario de poder vivir. En la matanza nosotros empezamos a generar los primeros puestos de trabajo, a través de las cooperativas de Agua Más Trabajo, que eran en ese momento 16 vecinos desocupados que empezaban a juntarse y empezaban a sanjear para tirar caños de agua potable. El Estado argentino lo que generó en estos últimos años fue potenciar la obra pública y la construcción. Todos sabemos que la construcción empieza a mover. Cuando se empieza a mover la construcción empieza a moverse cualquier distrito, se mueve el trabajo, se empieza a mover el consumo, los comercios. ¿Ya ha notado caída ahora en la matanza? Y quiero contarte, permítime, yo sé que me estoy tomando demasiado tiempo. Yo tuve encuentros con pymes, por un lado, comerciantes también, los sindicatos de la matanza, y además la última semana nos reunimos con las 35 empresas más grandes del distrito, que van desde Mercedes-Benz a Sindar, los supermercados, las telefonías móviles. Yo quiero contarte que hay varios rubros que ya nos dijeron, no hay pedidos para el año, nosotros nos ha caído el consumo, los supermercados nos marcaron claramente que ha caído el consumo. Y estoy hablando de supermercados como Walmart, Carrefour, son los que van generando, realmente hoy van mostrando el consumo. Las telefonías móviles, pero también, ni hablar los textiles, el calzado, nosotros producimos el 60% del calzado nacional, no les han pedido, no hay pedidos para otoño-invierno, es decir, que ya no tienen que producir, están estoqueando para no... Pero por la situación económica, porque hay miedo frente a lo que se viene, es por el aumento de la inflación... ¿Por qué es lo que está pasando? A ver, es claro que el salario de los sectores más humildes, el salario de aquellos que llegaban a fin de mes con lo justo, hoy con el aumento de precios, y ya les digo que con el aumento de la tarifa, de la tarifa de luz, empiezan a resentir su salario, no están llegando a fin de mes. Yo he estado este último tiempo en los barrios, y ya hay familias que me dicen, nosotros no consumimos más carne. Y esto yo he podido transmitírselo a la gobernadora, María Eugenia Vidal. Nosotros estamos preocupados por estas cosas. Ahora, si entonces los comerciantes y los productores te dicen que ya no hay pedido, no hay demanda, que el consumo cae y los salarios caen, esto es una bomba que explota. Yo lo que quiero decir claramente, nosotros vamos a estar presentes, el peronismo va a garantizar que Mauricio Macri gobierne en los cuatro años que tiene que gobernar, porque para eso hemos sido todos elegidos democráticamente y creemos en la democracia, más el peronismo, porque el peronismo le costó recuperar la democracia, porque lo que vivimos del golpe militar no lo queremos vivir ningún argentino más. Y vamos a acompañar, pero vamos a acompañar en la medida en que nos escuchen, que sepan que nosotros somos una oposición, que vamos a defender los derechos de los trabajadores, seguir generando más despidos desde el Estado y provocar que las empresas, que la producción fundamentalmente, que las fábricas no puedan producir, este es el mayor de los daños que le estamos haciendo a todos los argentinos, no solo a los matanceros. Ahora, me pregunto...